mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos nuevamente aquí andamos ya fuera del trabajo en Ross pero pues todavía andamos aquí dentro de la tienda así que vamos a mirar mercancía y luego nos vamos a casita ok empezamos con este set de la marca Stimari mochilita y su muñequerita por solamente 30 dolaritos es así en rojo precioso creo que las tienen así en floreadito también por el mismo precio y vean un rosadito hermoso y a ver esta creo que va a ser en negro con blanco son bonitas que bonito dejaron arregladito aquí ok aquí está un set de mochilita de Juicy Couture trae un tarjetero y luego trae este que es no sé qué es como que se le amarra la bolsita ahí con nada más decoración o a la mochilita y vean las Dickie & Wise hermosas esta es de 25 dólares cierran la parte de arriba creo que son muñequeras y ya lo busqué y no tiene el lacito para hacerse muñequera así que nos falló esta vez miren mis amigas les digo que también se iban a rebajar o no les dije verdad se iban a rebajar también las bolsas ayer lunes de rebaja se me olvidó mencionarles pero ya el día de hoy ya se hicieron la mayoría de ellas mire que rebajaron mucho todas las steve mattins que son estas que eran de 33 dólares y las tienen por solamente 23 son así también esta que era de 30 y está por 28 y creo que esta va a ser alto ya la habíamos mirado antes vean trae su pouch ahí en la parte de enfrente es crossbody y si original era de 40 no de 30 mis amigas 40 y ahora solamente 28 dolaritos increíble verdad increíble pero cierto vean esta me la voy a llevar por si alguien le gusta es de la marca Tommy Hilter era de 32 dólares y la tienen por 22 10 dólares de rebaja también es así un tote grande y me muero vean esta de seguro que recién llegó es de 35 dólares mis amigas pero que hermosa está divina es como la que les enseñé ayer en un cafecito pero aquí la tienen con los colores del señor corto más no se diga no se diga más esperanza quiero enseñárselas de adentro nada más que mi cerebro no está funcionando bien y quiere colgarla al revés llevan mucho aire dentro súper grande con espacio ahí cierran la parte de arriba 35 dólares no es nada por esta hermosura y seguimos con las bolsas creo que está también rebajó y si vean es otra de la misma marca o sea estimar en original era 20 y 33 o 32 y las tienen por 22 igual que la otra quiero decir que está también ah no me fallo bien ah no me fallo mis amigas vean estas hermosura que están llegando de la marca 10 parece que me iría un amarillo también es de 35 dólares y abre de aquí así que bonita es verdad tiene cadena correa ajustable la otra en 23 dólares también de la marca estimar que es esta se me hace bonita la correa vean que bonita 10 dólares por ella nada más parece que también algunas de las bolsas grandes rebajaron de las de viaje aquí hay que darle vuelta a todo para encontrar buenas rebajas vean otra Tommy Hilfiger era de 23 la tienen por solamente 16 quiero decir que las náuticas también aquí está náutica crossbody pequeñita solamente 10 dolaritos era de 16 original ojalá yo hubiera rebajado la roja vean que hermosa es de 15 16 dolaritos todavía y vean esa hermosura creo que ya habíamos mirado una así anteriormente es Tiki en white correas amplias super bella es un bolsonon 60 dólares por ella cierra ahí con un botón son las que les digo que fácil les cabe su laptop ahí la laptop y la mitad de la casa vean estas muy barberianas eran de 30 están por 25 ahora esto es en todo negro con gris creo que algunas de las mochilitas también quiero decir que también rebajaron nada más esperen vamos a buscarlas ok la Tommy Hilfiger rebajada era de 33 y la tienen por solamente 23 es increíble estas plateaditas eran de 40 y están por solamente 30 ya aquí tienen bolsitas de la marca fila era de 13 y está solamente por 9 es así nada más se cierra aquí con estos lacitos está bonita está tome ojalá ya estuvieran en rebaja están muy bonitas estas a ver esta es una náutica de 15 dólares son de las que se les puede poner el cinto por la parte trasera aquí tienen otra en azul y esta vean qué bonito color no sé ni cómo decirle este color es un azul como tío en 17 dólares y la marca es esta qué bonita verdad todas las plumas que están llegando que son así esta es de 17 dólares la tienen en rosadito otra en rosadito y creo que por acá tenían otras pero esa es de colores de colores esta es de 17 dólares vean estas me fascinan me fascinan por el cierre en la parte de arriba esta es de 35 dólares hermosa aquí abajo veo una etiqueta rosa que viene siendo esta estimar en que era de 50 y la tienen por solamente 35 dólares viene con un pouch incluido así super grande es de Dickey & White está bella en todo blanco con dorado de 50 dolaritos vean cierran la parte de arriba muy escondidita y ella tienen una mochilita de la marca Tahari como se los enseño así tiene sus correas tiene la la correa aquí para agarrarla de la parte de arriba solamente 22 dolaritos con cierre en la parte de mero arriba mis amigas está bonita también otra en rebaja que es esta Tommy Hilfiger en café era de 32 y la tienen por 25 solamente cierre en el centro y dos compartimentos a los lados la amarilla que les mencioné hace ratito de la marca GES por 35 dólares qué bonita ¿verdad? y tiene dorada la cadena han estado morris y risa de esta que es toda plástica parece como una canasta para echar ropa sucia 13 dólares solamente y es vegana está bonita, bueno está diferente ¿se acuerdan la que siempre les he dicho que me encanta? pues que creen que ya la rebajaron y me tocó esta vez tienen varias ¿ok? así que si alguien quiere una ya saben este es de 22 dolaritos y era original de 30 cierran la parte de arriba Fastberry como acolchonadita bien hermosa y todas estas también de la marca Aldo ya dieron su rebajón eran de 31 y las tienen por 22 y creo que son todas bueno esa no ya les eché mentiras esta es igual que la otra que acabamos de mirar en 21 dólares también rebajada quiero decir que alguna aquella de Burberry o de Burberry nada más ya vendemos Burberry aquí en Ross creo que esta también se derrumbó todo esta era de 35 y la tienen por 24 sudaderas de señorita por solamente 9 doladitos son así las tienen en todos los tamaños y están estos sets de esta muchachita que está aquí por solamente 13 dólares vienen están súper suavecitos mis amigas vienen así el conjuntito la parte de abajo está amplia y luego tienen unos así de Mickey Mouse que son así que se me hicieron también muy pero muy bonitos estos son de 12 dólares también estos son recién llegaditos que son de la marca Tommy Hilfiger son como crop tops de la parte de abajo 25 dólares y estos los tienen en todos los tamaños así es de la parte de arriba aquí tienen otro rack fuera los andan corriendo mis amigas y qué emoción mirar todo lo nuevo que está llegando en esta sudaderita con cierre todo en la parte de arriba es de 22 dólares y parece que la tienen en todos los tamaños también aquí está una de quiero decir que es Beverly Hills Polo en solamente 10 dólares con cierre digo con gorrito puma en este color este es de 30 dólares cierre en la parte de enfrente y su gorrito también creo que esto ya es repetición ah no esta es una champion pero esta no tiene cierre sus bolsitas ahí en 18 dólares súper baratas en pijamitas tienen estas de solamente 22 dólares son creo de mujeres y vean sacaron muchísimas batitas de 15 dólares pero creo que no son marca reconocida es mythology a ver vamos a ver si tienen de marca ok aquí las tienen en rosadito ay tela súper suavecita es la misma marca son así larguitas y creo que sí creo que todas van a ser de la marca metálogy y aquí en la parte trasera están las tomis 22 dólares por ellas son así manga corta y tienen también en todos los tamaños ven en lo navideño están llegando estos carritos preciosos vean a ver si lo puedo prender vean nada más que hermosura creo que así se puede quedar prendido pero está bonito me encantan las estrellitas que tiene ahí también mis migas siento como que ya están parando de traer cosas navideñas 8 dólares por este es que si no se queda muchísimo aquí están estos pinitos hermosos en solamente 8 dólares hasta acá andan las pantuflas de Michael Kors que eran de 30 si son de 30 todo mixto sus servilletas para su cena de navidad en solamente 10 dólares van para su arbolito en 10 y aquí está este señor muy solito solamente 14 dólares algo que nos estaban pidiendo por él y vean este que bonito 7 por él me encanta venir a escurcar aquí casi todos los días vengo y le doy una pasadita este no tiene el precio pero está hermoso ya me encontré otro es de 10 dólares solamente y vean estos que puede colgar unos son lucecitas que bonitas de solamente 6 dólares un ornament pero ya está medio quebrado 5 por él vean la casita de Genji en solamente 8 dólares que bonita vean aquí encontré otro carrito lleno con mercancía y vamos a ver a ver qué es lo que tienen en él son botitas de 43 dólares y la marca son Rachel Zoe son así como diga musita y ya veo otras otras más en la parte trasera ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ocupo otras manos aquí otras botitas de 27 dólares que no las puedo sacar sin mover alguna mercancía son así y son clips calientitas de la parte de adentro y vean los zapatitos de la marca Guess o GBG por solamente 28 dólares eso los tienen en todos los tamaños tienen doradito cafecito y blanco así que ya saben las que andan buscando zapatitos de colores es así y creo que mis amigas todo el resto de la parte de abajo es repetición bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno los bendiga gracias por siempre estar acompañándome nos miramos hasta la próxima adiós Chau 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 Chau